Agarren sus parejas A ver si conmigo tú te batoas Vamos a perrear que ya llegó la hora Solo tú y yo, papi, dale sin demora Pégate a mi cuerpo y dime si te asombras Pégate, no tengas miedo Siente el calor que suelta mi cuerpo Tócame sin penas ninguna La noche entera, baby, lléname de locura Pégate, no tengas miedo Siente el calor que suelta mi cuerpo Tócame sin penas ninguna La noche entera, baby, lléname de locura Si quieren pelearle esta noche Agarren sus parejas y comiencen a perrear Si quieren pelearle esta noche Gatas, no se dejen dominar Si quieren pelearle esta noche Agarren sus parejas y comiencen a perrear Si quieren pelearle esta noche Gatas, no se dejen dominar Chico 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 Cogelo con calma papi, no te desesperes, slow it down Si llegarás a lo que quieres lento, o en un minuto te vienes suave Para que más tiempo me dure Cogelo con calma papi, no te desesperes, slow it down Si llegarás a lo que quieres lento, o en un minuto te vienes suave Para que más tiempo me dure Quiero sentir tus manos, quisiéndome Quiero sentir tu cuerpo, calentándome Quiero sentir tu voz, bastándome Y todo tu cuerpo, devorándome Muchos quieren pelear esta noche Agarren sus parejas y comiencen a perrear Muchos quieren pelear esta noche Gatas, no se dejen dominar Muchos quieren pelear esta noche Agarren sus parejas y comiencen a perrear Muchos quieren pelear esta noche Gatas, no se dejen dominar